El albinismo en pacientes de raza negra Los sueltas, se vuelven a tocar, a hablar, a escupir las cosas normales humanas y luego vuelven otra vez Es jugar a gato y ratón, pero eso es lo normal Es lo normal, si tú encierras a la gente, si encierras a la gente en su casa sin salir tienes incidencia cero Pero eso es irreal, completamente Con lo cual, pues es eso, es ir jugando a... Pero ya digo que no soy experto de eso Sí, ayer me la puse Bien y convencido No, no es convencido, no, es que hay que ponérselas La convicción no es convicción, yo no pago impuestos convencidos Es que hay que pagarlos Si yo tuviera que pagar impuestos convencidos, pagaría poquísimos Pero bueno, vemos que funciona y que... Es que es lo que hay, es lo que hay Por eso todo lo que haya dicho mal hoy es por culpa de eso Y juego a futurista, no, no, no Me va a permitir que no haga esas cosas Que si no luego, es que no, no, es mejor para todos no jugar a futurismo Hay cosas que son relativamente claras Y que cualquier persona con dos ojos mínimamente abiertos lo vería Pero no, 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 no es mi especialidad El futurismo, digo ¿Cómo va? Toma, realmente Toma, un avión recesivo, eh Aquí hay niveles ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.